Bueno chicos, hoy vamos a jugar Roblox, porque hace tiempo que no juego Roblox, y hoy vamos a buscar una familia rica, vamos, a por allá, voy a ir a una casa, por acá. Le voy a decir que, que necesito familia, a ver, necesito. A ver, a ver qué hay, sí. Ayer quiere que me compre ropa, caras, pero sin chata y no de la chida. ¿Puedo ir a ponerme ropa? Bueno, vamos a ir por acá. Y el ropero anda. Creo que aquí, creo que aquí hay. Deja cambiarme. Deja cambiarme. Bueno chicos, ya me cambié. Voy a ir allá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, ¿qué cosas sacaron él? Dice algo que le gusta. Que le gusta, este, salir de vacaciones. Hasta hay armas y todo. Entra. Ajá. Te voy a disparar. No. Hola. ¿Te olvidaste? Oh. Se voy a decir si me puedo salir. no entiende que si te gusta entrar a la escuela para no hacer que hacer no la voy a decir puedo salir puedo salir puedo salir a ver que dice a ver que dice pero para hacer ejercicio me he acostumbrado a disparar entonces me he acostumbrado a disparar y Siento que voy a vomitar Siento que voy a vomitar Ahora le voy a decir Le voy a poner el emoji de Y luego me voy a morir Ay me morí Oye se comió La hamburguesa O sea mi cuerpo ¿Qué le pasa? A ver vamos Vamos chicos Voy a poner mi carro favorito Es que cuando me muero Se escucha ríe Oigan Oyeron? Como es un nuevo sonido ¿No? ¿Y eso es de cuánto salía normal? Vamos a hacer el emotizo Bueno chicos Hasta aquí dejamos el video Les pido que se suscriban Le den like Le den la decapandita Para que no se pierdan Ningún video Y So Bye A ver para que dure el bellaqueo para que dure el bellaqueo a la ponte de suelta los fines de semana